Vamos ahora a reaccionar a lo que ha dicho Ibai sobre la polémica de Piqué y Sakira, ya que yo no lo he visto, y seguramente vosotros tampoco, ya que tenéis más vida que estar encerrados en el ordenador todo el día, imagino. Eso espero. Pero bueno, vamos a ver lo que ha dicho Ibai. De este grandioso canal. Grande Edouan. Voy a dejar un like. Grande Lobatax, gracias por joderme el vídeo. Pero gracias por darme tu dinero junto con Favela. Grande Lobatax, un mes del año. Y Favela Jr. es amigo de Vinicius. A ver, sigamos. Ahora tiramos de las ruletas y muchas gracias por la sub. Realmente también, si no lo sabéis, la persona que hizo todo esto... Grande va y pelón. No me dejáis hablar para darme dinero, joder. Por si no lo sabéis, esta persona, según se dice en Twitter, era la madre de Gaby. Pero no. Es la hermana. La persona que lo hizo, yo supongo que lo sabría y lo haría por la coña, pero a raíz de una coña, mucha gente se pensaba que esta era la madre realmente de Gaby, pero no. Es la hermana. Y ahí hubo una movida. Un fake terrible empezando porque la señalada era solo la hermana, no la mamá. Y me parece que el tuit original del problema ya lo eliminaron, pero contenía dicho... Este tuit es la hostia, ¿eh? Este tuit es la hostia. Mi amigo, puedes venir a mi casa a jugar, pero esta era mi madre y yo. Imagen señalando a la hermana como la madre. En fin, que todos fueron memes y risas para muchos, pero no tardaron en llegar a molestar Gaby con el tema. ¿Quién se terminó por pronunciar ante tanta insistencia? No, en teoría de lo de que Piqué fue infiel es verdad. Según lo que he visto. Yo creo que es verdad. Se dice que lleva ya tres meses así viviendo solo en un apartamento. Yo con el tema de Shakira y Piqué... Viene este filtro para que no nos salte el copyright y la agencia diva y no nos folle el culo. Piqué y tal, no tengo ningún problema. A mí ahora solo falta que yo tenga la culpa de quién mantiene relaciones sexuales con uno o con otro. O sea, a mí este tema de los chistes y tal, los podéis hacer, pero que no es un tema que quiera banear ni nada. Me suda los cojones hablando mal y pronto. O sea, en el sentido de yo, obviamente, no me voy a meter en una relación personal. Bueno, según he visto, en teoría ha baneado la palabra Shakira porque había gente muy pesada. Había gente muy pesada diciéndole, oye, opina de este tema, opina de este tema, opina de este tema. Claro, como eres amigo de Piqué, no opinas de este tema. Y creo que los moderadores banearon la palabra Shakira. Según lo que he visto. Ni sé ni si es mentira, ni si es verdad, ni lo he preguntado, ni honestamente me interesa. La verdad, te lo digo para que lo tengas claro. O sea, no... Digo, lo puedes poner por el chat, puedes spamearlo. O sea, a mí me da exactamente igual. Un tío salió con una fake news en Twitter de lo de no sé qué de Gaby. Todo el mundo ha hecho la broma y ahora me viene a decir uno, ¡Ey, Ibai! ¿Pero qué opino? ¿De qué opino? ¿A mí qué me cuentas, tronco? Ahora será también... Básicamente se la pela. Es lo que quiere decir. Me la pela. Ahora tendré que opinar de esto también. Shakira le fue infiel con Ibai, no me lo creo. ¡No! Ibai, ¿cómo le haces eso a Piqué? Por favor, ya sabemos que eres del Madrid, pero destruir así al Barça desde dentro no está bien. Te hablo del tema sin ningún tipo de problema, ¿eh? Pero que es que yo no... O sea, ni me interesa, ni lo he preguntado, ni he estado ahí, ni me da... Es que me da exactamente igual, de verdad. Lo digo en serio. Sí, lo de Papi Gaby me da exactamente igual. O sea... Hay gente en el vídeo que subí antes de ayer que dije que Piqué le puso los cuernos a Shakira con la madre de Gaby, o sea, con Papi Gaby, que se lo quería de verdad. Que me dijo, no, Papi Gaby es un youtuber, te estás confundiendo, no es la madre de Gaby. Yo diciendo... Y yo pensando... La vida a veces... La vida a veces... Obviamente, tío, se tiró un fake, ¿no? Y bueno, pues obviamente ha habido muchas bromas en torno a eso, pero claro, yo no me voy a meter en la relación personal de... Creo que incluso la gente ha sido tan pesada que Gaby, el del Barça, no Papi Gaby, Gaby, el del Barça, dejó de seguir a Papi Gaby. Por la cantidad de memes que le llegarían. Pobre Papi Gaby, ¿eh? Realmente no tiene culpa. Que se llaman igual. Es la única culpa. Que se llaman igual y casualmente se llama Papi Gaby. En plan que tiene Papi delante de Gaby. La verdad que el mundo es bastante... Joder, vaya casualidad. Cada persona, sea Piqué, sea Ander o sea Barbecue. O sea, lo siento mucho. Un poco surrealista la situación de los haters que saltan. Ya no por lo que haga Ibai, sino por lo que haga Piqué. Que bueno, no está ni siquiera confirmado. Y por si no fuera poco, también le recriminan el haber baneado la palabra Shaki. Confirmado no está, pero bueno. ¡Brande mayo! Realmente sé que muchos os preguntaréis una cosa. Que nunca he respondido. Y que me gustaría responder antes de nada. ¿Qué ha pasado con la pizarra? Diréis algunos. ¿Qué pasó con la pizarra de los subs? Algo que llevo teniendo desde que... Básicamente creo que desde hace 3 años. La pizarra de los subs donde apuntaba la gente. Tiene una respuesta muy sencilla. Quedaba mal. Quedaba mal. En plan, no tengo donde ponerla. Y para los directos quedaba mal. Realmente la ruleta cabe, pero la pizarra quedaba mal. Entonces bueno, antes quedaba bien con el ángulo de la cámara, pero es que ahora mismo quedaba mal. Entonces había que sacrificarla. Había que sacrificarla. A mí me gustaba apuntar los nombres, pero es que quedaba mal. Realmente, ¿dónde la pongo? Tapo esta bonita escena con las placas. Y bueno, es una pena, pero bueno. A veces en la vida hay que sacrificar cosas. Como Papi Gaby. Un follow de Gaby por ser el meme del mes. La gira de su chat. Lo acusaron de habersele subido los humos por no querer spam en su chat. Que por cierto, tampoco fue cosa suya. Pero la pizarra no la he borrado, ¿eh? La pizarra sigue estando. Creo que está en casa de mis padres. Porque aquí no la tengo. Sí, está en casa de mis padres. Pero la palabra. Parece que fue decisión del mod y así hubiera sido decisión de Ibai. Fue una decisión correcta. Si queréis podemos hablar, ¿eh? Me podéis preguntar. O sea, que no es un tema de... ¿Qué? Aquí viene mucho ratita. Viene mucho ratita en plan... Ibai, ¿qué opinas de este tema? Yo lo hablo en streaming. Realmente sí. Hay muchos en plan... Ay, Ibai. Ahora, claro, que como piques tu amigo no vas a dar tu opinión, ¿eh? Claro. Ibai. Como es tu amigo no vas a decir qué opinas. O qué te parece. Que lo haya puesto los cuernos a Shakira, claro. Yo espero que esto esté en el rewind. Yo espero que esté en el rewind. Yo espero, ¿eh? Al igual que espero que algún canal de salseo narre lo que pasó entre Willrex y Gref. Alec Molón, sé que no verás esto. Pero en el rewind tiene que haber una escena en el que canales de salseo narren la movida de Willrex y Gref. Si no está eso, yo me sentiría eternamente discriminado. ¿Qué te crees que estamos aquí que me va a venir Piqué a quitarle streaming o algo? A mí me suena la polla. Yo hago del tema, te respondo lo que quieres y ya está. Lo digo porque ayer hubo un tío en Twitter que puso Ibai ha baneado la palabra Shakira del chat. Se le ha subido el humo con tantos eventitos. Me cago en toda tu puta madre. Tú, de verdad, no das una, pero no das una ni aunque lo intentes. Lo primero, no he baneado yo la palabra Shakira. ¿Y qué tendrá que ver que haga eventos para banear la palabra Shakira? ¿Pero qué dices, tío? ¿Pero tú eres de Eslovenia o hablas castellano? Hello, I'm here. ¿Hablas castellano o eres de otro sitio? El tío está en su casa, ¿eh? Un tío, entiendo, que con una edad mínima más de 10 años. Y dice, a ver, voy a poner Shakira en el chat de Ibai. Ay, está baneado. Bueno, al parecer. Seguro que fue el típico de... Ibai, ¿qué opinas de lo de Shakira? Ahora no vas a hablarlo, claro. Como piques tu amigo y dijo, mierda. Tiene baneada la palabra Shakira. Joder. Y ya el tuit. Al tuit. Con tanto ventito, se le ha subido los humitos. ¿Pero qué tiene que ver? A ver, para empezar. ¿Qué tiene que ver ser egocéntrico con banear la palabra Shakira? ¿Pero qué tiene que ver? Que ves peras y te que que son manzanas. Y lo segundo, no le he baneado ni yo. Lo ha baneado mi moderador. Lo tercero, ayer ni miré el chat. Estaba sufriendo con el LOL. Lo cuarto, me suda toda la polla que ponga a Shakira en el chat. Realmente yo creo que está hasta los cojones de que lo pregunten. Y yo creo que en el fondo le suda la polla. Lo que yo creo, creo que en el fondo le suda los huevos. ¿Qué miras? ¿A mí qué me estás contando? Al menos esto nos ha dejado buenos memes, pero me parece sospechoso el tuit inicial siendo el link. Este tuit. Este tuit es bestial también. Este tuit. Esto creo que es real, ¿eh? O sea, es una foto de pique. Que la verdad que el Instagram de pique es bastante raro. Y la foto se titula Younger. O sea, joven. Y le responde Gaby. Pero en Gaby el del Barça, no papi Gaby. Padre. Igual y todo es un fake y se ha querido evitar una demanda. Después de todo, soltar algo así es bastante grave. Sí, yo imagino que el chaval que puso lo de la foto de Gaby con la hermana haciendo ver que era la madre, lo borró por si acaso le meten una demanda. Sin embargo, ya se ha difundido demasiado. Incluso he visto tuit en idiomas que no sabría reconocer. Ahí está. Gran vídeo, Eduan. Pero bueno, yo quiero acabar este vídeo con un tema que a nadie le importa, pero me gustaría hablarlo. ¿Vosotros creéis desde vuestra humilde opinión que, al igual que yo, los vídeos de Baitarifa, desde que quitó la outro que decía Shakira, Shakira, ya no son lo mismo? Porque para mí no lo son.